Quisiera saber por qué eres tan bueno papá Cuando te di la espalda tú con tu mirada me seguías Yo no merecía ser tu hijo y aquí estoy Cantándote al oído disfrutando los latidos de tu corazón Pegado a tu pecho recibiendo sueños Y con el alma llena de esperanza Padre te quiero agradecer lo que has hecho conmigo Oh, 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 oh Yo no tenía nada y hoy vivo en tu casa Me hundía en el lodo y hoy nado en tu gozo Conocí la cárcel, preso en el pecado Tú me hiciste libre y ahora soy santo Oh, 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 oh Explícame tanto amor Oh, 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 oh Explícame tanto amor Mi vida ha dado un giro, soy adicto a estar contigo A escuchar tu voz Tú me has transformado Borraste el pasado Sanaste las heridas de mi alma Y por si lo quieres saber Tú eres mi mejor amigo Oh, 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 oh Yo no tenía nada y hoy vivo en tu casa Me hundía en el lodo y hoy nado en tu gozo Conocí la cárcel, preso en el pecado Tú me hiciste libre y ahora soy santo Oh, 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 oh Explícame tanto amor Oh, 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 oh Explícame tanto amor Tu oscuridad, tu luz admirable Ahora provengo del mejor linaje Por donde voy, ahora voy cantando Jesús me dio nueva identidad Vivo contigo en lugares celestiales Y de tu amor no puedes separarme Por donde voy, ahora voy cantando Eso me dio nueva identidad Yo no tenía nada Y hoy vivo en tu casa Me hundía en el lodo Y hoy nado en tu gozo Conocí la cárcel, preso en el pecado Tú me hiciste libre y ahora soy santo Oh, 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 oh Explícame tanto amor Oh, 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 oh Explícame tanto amor